La noticia nos la dieron en el momento de su nacimiento. Nos dijeron que otra vez habíamos tenido un tropezón porque nuestro hijo mayor ya tenía una discapacidad. Pues mi reacción fue un poco como de resignación, como de querer decir, ya he tenido uno, pues ahora tengo otro, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Como vi a mi marido hundido completamente, la que fue de fuerte un poco fui yo. Pero conforme él fue volviendo a la realidad y viendo que había que tirar para adelante, pues entonces él se puso fuerte y entonces la que me hundí fui yo. Pero gracias a Dios Pablo estaba muy sano, no tenía ninguna cardiopatía, no tenía ningún otro problema y entonces pues tiramos para adelante. Y nos dijeron, pues acaban de montar una asociación sobre el síndrome de Down. Pues nada, ya empezamos a dirigirnos allí. El síndrome de Down es el que nos ha causado continuamente hacia todas las cosas, tanto en la etapa infantil, la estimulación y luego en la etapa educativa. Allí desde luego nos han guiado súper bien. Pues a pesar de todo esto que he ido explicando, de todos los tropiezos, de todo el trabajo, las horas que ha supuesto llevarnos para adelante, y que después de todo lo malo yo no lo cambio por nadie. Y yo, cariñoso, trabajador, ordenado, muy pendiente de los demás, sensible, simpático, algún trasto de vez en cuando. Muy solidario, muy presumido, y muy guapo, ¿no?